¡Uy! ¡Qué hola, chavales! Como este, aquí estamos en un nuevo vídeo de Prepar 3D V4 y estamos aquí con el 320 de Flight Sim Labs. Así que es mi primer vuelo con este pedazo avión de Prepar. Es uno de los mejores aviones, yo creo, que está simulado en todo el ámbito de simulación porque os quiero enseñar varias cosillas que tiene este avión que, por ejemplo, no tiene el de Flight Factor. Flight Factor también tiene cosas muy buenas en el X-Plane 11 de, pues eso, la cabina está bastante mejor hecha, yo creo, hay ciertas cosas que está guay, pero este, en simulación, yo creo que gana bastante, la verdad. Ahora os lo enseño, chicos. Así que nada, estamos en el aeropuerto de Paris-Orly, vamos a ir a Frankfurt, un vuelo de una horita y cinco minutos como mucho y como un escenario increíble de Paris-Orly, o sea, es absolutamente increíble. No hay nadie con Zanibao, raramente, o sea, tráfico hay muy poco, más que nada están en Charles de Gaulle, por allí está Charles de Gaulle, por eso se la guía un poquito más porque tiene que cargar muchísimo escenario por allí. Y nada más, vamos a ello, estamos con Lufthansa, 320, y nada más, espero que os guste un montón el vídeo, el anterior lo apoyasteis un montón, el del 777 cargo que iba desde Dubái hasta Madrid, fue increíble el apoyo, así que mil y un gracias a todos vosotros. Y nada más, chicos, vamos a ir a la cabina y vamos a preparar este pedazo de avión, ¿no? Vamos a ir con lo de siempre, ponemos este power directamente, vale, y ponemos batería 2, y batería 1, que os suple también le damos, y navegación y logo las podemos poner, y vamos a dejar que Airbus haga sus testeos iniciales como siempre. Las MCDU aparecen apagadas, como veis, simplemente le tenemos que dar brillito por aquí, así, y ya se nos encienden. Ahí está, tenemos varios menús aquí, ahora para empezar tenemos la FMGT, y luego tenemos el ATSU, ¿vale? Que ahora os enseño lo que es y para qué sirve, que es bastante distinto a lo normal. Aquí vamos a ir directamente al MCDU de siempre, ¿vale? Vamos a ir a Init, vamos a salir desde París, Charles de Gaulle, el FPO, hasta Frankfurt, que hace mucho que no voy, ni salgo de... Creo que París, Orly, nunca he ido, ni en Xplen 11, creo recordar, y a Frankfurt sí que fui o salí alguna vez que otra. Vale, el alternativo es, dejarme aquí en el sinbref que mire, Eco Delta Delta Lima, vale, Eco Delta Delta Lima, correcto. Como alternativo, número de vuelo, Rufthansa, DLH, y 5001, correcto. Vale, coste de índex tenemos aquí de, a ver, que suba arriba, 60, bastante alto, y 310, de nivel de vuelo. Ok, pues los inerciales se están alineando, bueno, se estarán alineando porque ni los he puesto aquí arriba, así que izquierdo, derecho y central. Ahora sí, pues en unos minutitos los tendremos, ahí están. Ok, pues ahora vamos a ir con nuestro amigo menú, ATSU. ¿Qué es el ATSU? El ATSU, pues es como, por decirlo así, como intercomunicación entre tú, ¿vale? El avión, y por decirlo así, la compañía, ¿sabes? Es decir, puedes controlar desde este menú que tenemos aquí, pues puedes controlar, te pueden dar la performance del avión, te pueden dar el fuel que está sincronizado a la vez con GSX, te dan también los pasajeros, bueno, o sea, todo de GSX está sincronizado con este menú que hay aquí. Es decir, vamos a ir a Init, ¿vale? Os lo explico. Número de vuelo, fácil. DLH, ¿vale? Lufthansa, 5001, ¿ok? Esto es más que nada para registrar el vuelo. Estimada de una hora y cinco, como mucho. Una hora y cinco. Le damos el request, ¿vale? Le enviamos el mensaje a la compañía, webcatsend, ¿ok? Para decirme que tenemos un vuelo programado para... Desde Paris-Sorley hasta Frankfurt, ¿ok? ¿Vale? Vamos a ir otra vez aquí. Y vamos a ir a Data, ¿vale? Que aquí vamos a cargar lo que es el peso y el combustible del avión, ¿vale? El combustible, como veis aquí en el ICAM de arriba, tenemos 2.400 en total. Pues vamos a llevar hoy 6.400. Para este vuelito. 6.400, de Taxi Fuel normalmente de media un avión consume 200, ¿vale? Y de Trip Fuel, pues lo vemos aquí en el Sinbrief, que de Trip Fuel son 2.900. Bueno, 3.000. Está más cerca de 3.000. Vamos a poner 3.000. Ahí está. Zero for Weight. Zero for Weight. 59.1. 59.1. Y uno aquí arriba, ¿vale? Siempre pongo uno aquí arriba. Refuel le podemos darle al instante automático o Viajes X, que es lo que mola, Viajes X. Así que le damos a 100, ¿vale? Y en unos segunditos aparecerá un camioncito que vendrá a repostar en nuestro avión. Ok, pues como veis por aquí al fondo está viniendo ya un camioncito de combustible que se va a colocar justo aquí abajo en el ala derecha. Son detallitos estos que a mucha gente le parecerá una chorrada, la mayor chorrada del mundo, pero a mí me flipa. O sea, vais a alucinar con la animación que tiene. Son animaciones un poco cutres, ¿vale? Pero a mí la verdad es que me flipa bastante que esté todo programado así y que funcione tan bien. Así que si mal no recuerdo tiene que colocarse aquí abajo. Así que vamos a ver qué hace el camioncito. Hay veces que se buquea un poco, a lo mejor atraviesa un poco el motor o lo que sea. Pero esperemos que no. Ahí está. Hace un giro hiper cerrado aquí. Y ya se coloca debajo de nuestra ala. Y ya está en posición. Ahora mismo los monigotes se bajarán. Aquí están. Y empezarán a cargar el combustible desde esta plataforma, que es donde se encuentra el combustible. Hasta los tanques del avión. A mí la verdad es que esto me gusta bastante. Ya están empezando a cargar combustible y aquí podemos ver lo que está cargando en galones, creo que es. Así que perfecto, estamos repostando. Recordemos que no estamos cargando pasajeros ni maletas todavía. Está completamente el avión vacío. Nada más que los pilotos tendrían que estar. Y esto ya está. Ahora poquito a poco se estará llenando en el ICAM. Veremos cómo sube muy poquito a poco el combustible. Ok, perfecto. Vamos a ir con el plan de vuelo. El FPO de Part Tour. Esperamos en salida la 2-4. La 2-4 vía Ranu 7 Papa. Ranu 7 Papa. Ahora en la copia esto lo cambiaremos. Si no, Ranu 7 Papa. Insertamos. Y vamos a insertar todo el plan de vuelo hasta Frankfurt. Así que nos vemos ahorita. Ok, pues ya está insertada el plan de vuelo. Falta la Rival. Que esperamos la pista 2-5 derecha. Zulu por 1-25 november. Ahí lo he visto. 1-25 november. Pues insertamos. Y ya está. Perfecto. En Init nos falta poner el Zero for Wait. El centrado que lo tenemos que pedir ahora mismo. O vamos a mirar mensajes aquí mejor. En el ATSU. Y aquí tenemos el primer mensaje. Que es el slot confirmado. Tal, tal. Sabes. Pues lo típico que te envían de la compañía. Y esto es importante. El load set. Aquí. Esto del load set. Te va a poner el Zero for Wait. Take off Wait. Te va a poner todo. Lo tenemos que aceptar. Esto es un preliminar. De primeras. Así que. De pasajeros. Bueno. 180 no vamos a llevar. Llevaremos menos. Así que esto lo tendremos que. Como es un preliminar. Pues no pasa nada. Lo tendremos que confirmar luego. Vamos a ir poniendo el Zero for Wait. Según Sinbreath. Es 59.1. Así que. Vamos a poner 59.1. Y de centrado. De centrado. Es 37. 37. Correcto. Y en bloque. Pues he puesto al final. 6.4 creo. 6.4. Ok. Pues he introducido. Y ahora mismo. Pues lo único que tenemos que hacer. Es esperar. A que se viene el avión. Para poder embarcar a los pasajeros. Y ya que nos envíen el load set definitivo. Por así decirlo. ¿Sabes? Ok. Pues ya tenemos el combustible cargado. Justo ahora. 6.4. Así que ya tendría que parar. Los de fuel tendrían que desconectar. E irse ya. Ahí está. Desconectando. Y ya se preparan para irse. Perfecto. Cierran la tapita. Y se van. Os lo juro que mola mucho. Es un punto de inmersión. Mucho más. Más realista. Yo creo. ¿No? Con estas. Con estas cosillas. ¿Sabes? Que son chorradas. Al fin y al cabo. Que la puedes hacer el refuel en el instante. Pero da. Da más vidilla. ¿No? Al asunto. Yo creo. Así que ahora desconectan el. La bomba de combustible. De que está aquí. Y ya está. Y ya se van. Bueno. Pues ahora sí que sí. Como se están yendo ya. Tenemos combustible cargado a bordo. Vamos a ir con los pasajeros. Boarding. Vamos a llevar de Camin Crew. Tres personas. Y de packs. Pasajeros. Tenemos que llevar. Según sin breve. Ok. 145 personas. Tenemos que llevar a bordo. Así que 60. 60. Y unos 25. Aquí atrás. Zero for White. Nos tiene que dar exactamente 59 con 1. Así que vamos a añadir al cargo. 1000. Ok. Otros 1000 aquí. Otros 1000. En la parte delantera. Y 59 con 1. Perfecto. Pues ya está. Se distribuirían mejor los pasajeros. Porque en la parte de atrás hay muchísimo menos. Y en la parte de adelante y central. Hay bastante más peso que en la de atrás. Pero bueno. Se tendría que distribuir un poquito mejor. Por lo demás está bien. Está correcto esto. Vamos a pasar de página. 59 con 1. Zero for White. Confirmamos. Water tenemos 100. Catherine 100%. Así que le vamos a dar. A Board Now. Y Request. Y ahora sí que sí. Los pasajeros empezarán a entrar. A la bien. Tranquilamente. Mientras vamos a ir pidiendo ahora copia. Que no la tenemos. Y pues la performance tampoco la tenemos hecha. Así que vamos a ir a menú. Performance Request. Departure vamos a poner LFPO. Avisor Lee. Runway 24 para despegar. Temperatura no la tiene que poner solo. Y QNH también. Ahí está en 1.012. Correcto. Y esto es el Take-off Weight. Take-off Weight tenemos 65.3. 65.3. Take-off Weight. Y el MacTow lo tengo que ver. Un segundito. Ok. De momento el MacTow lo vamos a poner a 29.6. Así que vamos a ir aquí. Y 29.6. Correcto. Le vamos a dar a Send. Y ya lo que estamos haciendo es enviar a la compañía. O mediante la MCDU nos va a calcular el Flex. La configuración óptima de despegue más que nada. Y esperamos a que embarquen pasajeros. Y vamos a ir pidiendo copia. A París Orly. Hola, Lufthansa 5001 en Delta 4. Request IFR clearance to Frankfurt with information hotel on board. Ready to go. Lufthansa 5001. Departure is approved for Frankfurt. Departure RANUX 7PPA. Runway 24. Inchained climb 090. And squawk 1000. Lufthansa 5001. Expecto RANUX 2. 4. 7PPA. For departure. Climb to 090. And squawk 1000. Lufthansa 5001. Lufthansa 5001. Member left. 5-090. 5-090. Correcto. Report 3D. Pusat 2. Welcome. Ok. Pues aprobado. 7PPA. La salida. Así que creo que lo tenemos bien. La 7PPA. A ver. Departure. RANUX 7PPA. Correcto. Pues lo tenemos bien. Performance. Aquí tenemos la performance. De momento lo vamos a ir poniendo. Ok. B1 tenemos. Primero vamos a poner el trim 0.24. Ok. Plus 2. Vale. Pues 2. Y down el trim a 0.24. 0.2. Correcto. Ya están cargando ahí los pasajeros. Se escuchan. Flex 63. Y las UBs las tenemos aquí atrás. 44, 44, 46. 44, V1. Rotación 44. Y 46 Tv2. Ok. Performance. Completada. Tenemos otro nuevo mensaje. Ok. 59,1 y 65,3. Perfecto. De peso en el avión. Pues bien. Cargando los pasajeros. Vamos a disfrutar un poquito de las vistas. De cómo cargan maletas. Cómo cargan los pasajeros. Etcétera. Van por un finger, por cierto. Así que nos podemos meter aquí dentro. Y aquí vemos a todas las personitas. A todos los monigotes. Cómo van entrando al avión. Que eso siempre mola bastante. La verdad, ¿no? Pues estamos a further rounders. The ground is disconnected. So contact only ground. 121.705. And 3 later. Ok. Contact ground. 121.705. Thank you. Ok. Pues se acaba de conectar ground. Así que ahora pasamos con ground. Vamos a hacer squad. Vamos a poner en la caja 1000. Ok. 7 papa y altitud inicial de 0.90. 9000 pies. Ahí está. Perfecto. Pues contactamos con ground, que se acaba de conectar justo ahora. Pues como están entrando ya los pasajeros. Vamos a poner los sitios del channel. Y vamos a esperar un poquito para el APU. Para que no consuma ya tan rápido. Pero ya estaríamos. Podemos dar un briefing. Iniciar a los pasajeros. Que esto también es nuevo. Podemos apretar el botón de PA. Y hacer un comunicado a los pasajeros. Pues lo típico de... Bienvenidos a bordo de este vuelo de Lufthansa con destino a Frankfurt. El vuelo durará en torno a una hora. Tiempo parcialmente despejado. En salida. Pues hacer el típico briefing, ¿sabes? Pues... Así que podemos aquí apretar el botón PA. Y luego nos escuchamos atrás. Es una chorrada. Pero bueno. Me encanta. Esto detallito me encanta. Muy buenas, señores pasajeros. Les habla el Capitán Monalco. Bienvenidos a este vuelo de Lufthansa con destino a Frankfurt. El vuelo durará en torno a una hora. En tiempo completamente despejado. Y espero que disfruten del vuelo. Ya pueden ir abrociéndose los intrones de seguridad para su mayor comodidad. Y espero que disfruten del vuelo. Y ya está. Dejamos de apretar. Nos vamos a la parte de atrás. Y nos escuchamos. Bueno, pues es una chorradita más que me gusta. ¿Sabes? Con la distorsión y todo, ¿sabes? Del PA. Está guay, ¿sabes? Ok. ¿Están cargando maletas ahora? Sí. Están cargando maletas. Pues nos queda un ratito más. Voy a ir calando el altímetro. El altímetro en 1.012. 1.012 y 1.012 aquí. Correcto. Perfecto. Puerta incomplete. Pues ya todos los pasajeros están a bordo. Vamos a ir cerrando puertas. Del avión. En menú. Esto era options. Doors. Y vamos a cerrar la entrada. Y ya está. Vamos a dejar esto en ATSO por si recibimos algún mensaje. Ok. Y ya está. Cerrada. Ahí se escucha como se cierra la puerta. Y aquí decimos. Cabin crew, prepare for departure, anchor check. Le decimos que se armen las rampas más que nada. A la cabin crew. Y vamos a ir encendiendo APU. Ahí está encendiendo ese APU. Válvulas de combustible ahora las encendemos. Y vamos a ir pidiendo a Ground. La puesta en marcha y retroceso. Aquí abajo tenemos un nuevo mensaje. Que me acaba de llegar. Tenemos el load sheet. Este es el definitivo. 59.1. 65.3. Correcto. Vamos a aceptarlo. Ok. Y aquí tenemos. Silverweight. 22.6. Vale. 22.6. Lo tenemos que cambiar esto. 22.6. Y ahora sí que sí está perfecto esto. Así que let's go. Estamos ya listos. Vamos a dejarlo aquí en performance. Aquí en el flight plan. Y el APU tiene que estar ya encendido. Ok. Acaba de entrar justo ahora. Así que estrenar el power fuera. Fuera. Ahora sí. Encendemos válvulas bombas de combustible. Apoblit on. Y ya estamos listos. Hello Grand. This is Lufthansa 5001. Request pushback and start. Lufthansa 5001. Orly Grand. Very good evening. Push and start is approved. Facing west. Correction. Facing east. Lufthansa 5001. Ok pues. Perfecto. Pues vamos a ir preparándonos. Prepare for pushback and departure. Y vamos a ir quitando el ground equipment. Por aquí afuera. A ver. Options external. Tenemos parking brake set. Sí. Correcto. Pues GP fuera. Y shocks fuera también. Pues ya está. Perfecto. Pues nose left. Del right. Tiene acento francés. Hola un montón. Parking brake. Fuera. Ignición. Esperamos a que suba la presión. De aquí abajo. Más de 35 tiene que estar para encendida de motores. Ahí está. En 40 se establecen los dos. Y vamos a ver qué tal. La ha puesto en marcha. Nos vamos ya. Para Frankfurt señores. Después de estar un buen rato aquí. Acțiado Chu다고 killer. Buenas de 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 BienGO. Buenas. Buenas de de ARD Ce vai ser Buenas 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 Pues derecho encendido Número 2 ABIBOL Los sonidos molan un montón Pero un montón en este Está bien Encendemos uno Y tardan bastante más que los de Flight Factory En encenderse Yo creo que están a tiempo real incluso Los motores O sea, lo que tarda en encenderse un motor CFM Real Ok, creo que hemos encarado bien Sí, porque ahora vamos por aquí A lo mejor nos saca por aquí A la izquierda y vamos derecha Y ya para las 2.4 Vamos a echar un poquito más para atrás De lo normal A ver Ahora sí, yo me desconecto Ok, le decimos Good Engine Start Confirm Good Engine Y ya está, que nos desconecta Mientras tanto APU lo podemos ir quitando A public también Motores En modo normal Y ahora vamos con el Take Config Auto Brakes máximo Flaps Posición 2 Spoilers armados Y extendiéndose los Flaps Y Lads Ahí están Ok, un locking gear Tico Config Y es normal Activamos el Project Winsher Aquí Y también podemos activar El weather radar Que no hay nada de mal tiempo Como veis Pero por si las moscas Siempre es bueno activarlo Como el terrain Más que nada Vamos a poner Taxi Lights On Y High Control Check Please Vamos a ver Pull Up Pull Down Autral Pull Left Pull Right Autral Roller Left Y Roller Right Pues check El control check Is complete Muy importante Aquí le tenemos que dar El botoncito Este del pedal Disconnect Para que funcione Ahora si El steering wheel Si no, no funciona Si no, solo vamos con pedales Esto también le da Un puntillo Un puntillo Bastante chulo A este 320 Así que vamos a pedir taxi Lufthansa 5001 Request taxi Lufthansa 5001 Via Whiskey 3 Then Whiskey 2 Taxi 2 Holding Point Runway 24 Holding Point Whiskey 24 Ok Whiskey 3 Whiskey 2 To Holding Point Runway 24 Whiskey 24 Lufthansa 5001 Pues ya está Pues vamos a mirar Unos segunditos Las cartas Y vámonos Que nos vamos Así que nos vemos En unos segunditos Hasta ahora Lufthansa 5001 Lufthansa 5001 Lufthansa 5001 Lufthansa 5001 Glories Hoca Lufthansa 5001 2 2 2 7 8 8 9 9 10 Gracias por ver el video 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 Vamos a quitar el pedal Y vamos con... Sí, perfecto Bueno vamos muchachos, crono Después de 5001 Voy a cerrar la frecuencia Después de la frecuencia 1, 2, 3, 8, 7, 5 Adiós Ok, departure 2, 3, 8, 7, 5, gracias, bye Vale, bueno flexes a race runway Atotraslo Que justo no me lo ha dicho cuando estaba poniendo potencia flex ¿Sabes? Pues 100 ya Y ya alcanzando... La B1 Rotate Buah, sí que le cuesta ahí subir Vamos V Ok, puedo set the climb Creo... Enough Y ahora contactamos con aproximación Vale, me hago más 100 del 320 Jesus Christ Como unos 16 grados de ascenso Como unos 16 grados de ascenso Ahora en cuanto pongamos climb Ya contactamos Trash climb, climb, autotrasride Autopilot 1 Y tenemos que hacer muchísimas cosas aquí Eh... ¿Qué me ha dicho? Creo que me ha dicho 23875 TT85 TT85 Vale, speed check Quitamos un puntito de flaps Ah, muy bien, lo he puesto mal A ver... Ahora sí Speed check, flaps up Quitamos spoilers Ya está Hello, approach This is Lufthansa 5001 Departing runway 24 Lufthansa 5001 Ranuk 7 Papa Departing, climb level 130 Flaming 130 Lufthansa 5001 Son otras 0 Pues fue esto, check Tenemos restricción a 1000 O sea, a 1000, a 10.000 pies Ok Pues preciosa salida, a ver Eh, mira, la central nuclear Uy La central nuclear tan famosa ahí de de Corisorley Que siempre se ven las fotos Uff, qué escenario, eh La verdad que mola bastante Ok, standard battle, cross check Passing flight level 052 Pues perfecto Tenemos un mensaje de compañía en el ATSU A ver Será algo del FUEL Seguramente FUEL REPOREMISING Siempre sale esto, da igual Ok, perfecto Pues Decimos adiós a París Orly Y decimos hola a Frankfurt En unos minutitos Tampoco es tardar mucho Tampoco es tardar mucho Tampoco es tardar mucho Eh, 7000 pies ya Contacté Orly a Tour 118.7 Buena arrivée Así que nos vemos en la aproximación de Frankfurt Que va a estar también entretenida Así que nos vemos en unos minutitos Así que hasta ahora Segura … … ... ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si lo acabáis de ver, estamos pasando por una zona de tormenta bastante intensa y espero ascender más rápido, por favor, a 310, porque no quiero meterme en esta tormenta que tengo ahí a derecha, porque tela marinera, es morado, ya no es rojo, es que es morado, ¿sabes? Eso es tormenta heavy, ¿eh? Tormenta bastante heavy, mira cómo se mueve, no sé si lo veis, si lo escucháis también cómo se mueve el avión. ¡Gracias! Un poquito más, un par de tráficos y no es nada para ser Frankfurt. Así que nada, ahora nos vemos en el descenso. Perfecto, pues ya vamos a comenzar el descenso para 2.4.0 con Distent, ahí está, Trusted, Distent. Y ahora contactamos con la aproximación, a ver qué nos dice. Así que hasta ahora. ¡Gracias! 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 Vale, vamos a ir descendiendo para 1.2.0 y esperamos la izquierda, no la derecha. 1.1.0 en el heading. 1.1.0 y vamos a ir descendiendo. Ahí está, perfecto. Y de velocidad vamos a ir poniendo pa 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 pa, con que pongamos 2.80 nos vale. Ok, vamos a ir programando aquí la llegada por la 2.5 derecha y el S2.5 izquierda que diga. Y hasta sin vía directamente para que simplemente ponga la frecuencia en... A ver, fuera esto, fuera esto, lo insertamos. Vamos a ir con rumbo así que no pasa nada. Pues nada, seguimos descendiendo para 1.2.0. ¡Gracias! ¡Gracias! Lufthansa 5001, descend flight level 90, left heading 040. 90, 040 Lufthansa 5001. Lufthansa 5001, descend flight level 90. 90 Lufthansa 5001. Ok, 040 y 9000, perfecto, pues continuamos el descenso. Y ya, pues vamos a descender 5.000 pies, autobreaks en medio. 4.000, lo stands a 5.0.0.1. Vamos a activar el S y 4000, check. Vale, perfecto. . 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 Full established, runway 25L, Lufthansa 5001. Lufthansa 5001, perfecto. Contacto tower 119905, bye. Ah, stand by, tower is offline. Ok, stand by. Yes, for the moment, wind is 180 degrees, set the knots, runway 25L, get land. Land to land, 25L, Lufthansa 5001, thank you. Ok, well, it's just connected to the tower, so we're going to put the speed at the end of the tunnel. Echo Kilo, Oscar, descend 4000 feet, QNH 1012. And gear down. Descend 4000 feet, QNH 1012, echo charred Kilo, Oscar. Descend 03 Kilo, descend level 120. Descend level 120, 303 Kilo. Oscar Rector, land gear down. Member joined. Remember how the airport is carrying, when we are moving. Control, hello, this is Echo Charlie LBW, WSK, FL110, with you sir. Speed zero, flat full. Echo Charlie LBW, WSK, land radar identified, descent flight level, correction, descent 4000 feet, QNH 1012. Oh, yeah, it's. Descend 4000, I'm getting to 1012, thank you so much sir, Echo Charlie LBW, WSK. 6,000, out there. 1013 Kilo, descent flight level 70. So, 1013 Kilo, descent flight level 70. 1013 Kilo, descent flight level 70. 1013 Kilo, descent flight level 70. Ahora vamos en manual, eh. So, 1013 Kilo. Oh, okay. Well... This is right, moving. Echoallah, DC. news 33 Kilo, off and then dial. ADIF are canceled at 1m731. 1m731 aati treat, well approved, bye By.. Let's go, schock BFR, bye bye! Back to views tax oh, okay, okay, yeah, 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 yeah. There's analis開始xiren, and I'll help you Nep опchem at these. Yeah, 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 nextStoin line 41. Hola, Frankfurt. Me gustaría ir a Frankfurt en la vida real, la verdad. Nunca he ido, pero bueno, algún día, someday. Perfecto, 25 de izquierda, estabilizado, mi 380 GL. La baliza aquí. Tenemos viento 1, 9, 3, 6, 7. Lufthansa 53, 5, 0, 1, after landing, contact tower 1, 1,1, 9, ... After landing, contact tower. Thank you for your service. Bye, bye, Lufthansa Hyperferry, 001. See you. ¡Qué majo es la personalación! Da gusto mucho. Vamos a manual ahora a 1000. Se le dará el morro, ya verás. Lufthansa 53, 1, are you able to descend at 3,000 feet per minute or greater? Ok, 1,000 Negativo, flujo en el 0,3 kilogramos Vamos a ver en manual, roto para roto Vamos a ver, hay que hacer el botón de selecciona Sí, 0,3 kilogramos, no hay problema, turno derecho, heading 0,4, 0,4, 0,3 kilogramos ECB Whisky, expedite descenso ahora, descenso 3,000 feet Expedite descenso 3,000 feet, Cochale Lima Bravo En el Cochale Lima Bravo parece que es español, macho Creo que es español Porque en la matrivala por lo menos es español, 100, check O sea, 500 Que nos vamos a derechas, vamos hombre, céntrate, adito viento, check Correcting 300 Lufthansa 1, Hotel Uniform, descent 5,000 feet, QNH 101, correction, descent 5,000 feet, on present heading cleared Islas Zulu, runway 25R 100, check Lufthansa 1, Hotel Uniform, descent 5,000 feet, on present heading cleared Islas Zulu, runway 25R 100, check Cgod, membered left 50 40, 30, 20, retard, 10, 5 Ok, mantenemos ahí, un poquito duro, pero bueno, reversas Lufthansa 1, hotel uniform, confirm QNH-1012 Escape breaks up, reverse screen, es up QNH-1012 Thank you El maldito viento cruzado Eco Bravo Whisky, AFR cancelled at 1734, Cork VFR leaving approved Yes, say again please, for Eco-Talini Marawiski Ok, quitamos las escuelas Eco Bravo Whisky, AFR cancelled at 1734, Cork VFR leaving approved, bye Ok Pues ahora pasamos a Torre Thank you, that's copy for Eco-Talini Marawiski, bye Link disengaged Vale, pues supuestamente estamos ya con Torre Vamos a ver un segundito que libremos por aquí Sumamos flaps Pero bueno, tomadura, con viento cruzado, medio con un canto en los dientes, la verdad A ver, 19.905 era 19.905, correcto Pero se acaba de conectar hace unos momentos y a lo mejor Vamos a ir frenando por aquí Y vamos a ir quitando los quacks Standby Play to win here fuera El radar también Y quitamos luces y ponemos la de taxi Vamos a intentar contactar otra vez con el de Con el de Torre, a ver qué pasa 5-0-0-1 taxi a Mike, Mike 3-0-2-5-0-1 Taxi pay a Mike, Lufthansa 5-0-0-1 Member joined Lufthansa 5-0-0-1 negative, I am Mike and Mike 3-0-1 Member joined Mike and Mike 3-0, I understand Lufthansa 5-0-0-1 Member left 5-0-0-1 correcto Vale, Mike, Mike 3-0-1 Se le escucha mucho Se le escucha fatal a este hombre, ¿ves? También la aproximación y el de Torre Pocuano Pues nos vemos ahora estacionados en un estante en Frankfurt Porque hasta que llegamos va a pasar un rato, así que hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 tan mal. Vale, perfecto. Pues APU. Vale, vamos a irnos a Unicom ya. Porque está esto más liado ahora en Ground que la madre que me parió. Perfecto. Jesus Christ hasta que llegas a un stand en Frankfurt, peor que Madrid. Jesús de mi vida. Ok, ya tenemos APU. Así que apagamos y Vicon Off. Válvulas. Dice que ha sido un mal parking o la leche para ti. Nada, nada. O sea, perfecto. Vale, chicos, pues ya estamos desembarcando. Maletas, pasajeros, todo correcto aquí. Así que nos quedamos con esta magnífica imagen de Frankfurt. Fijaos qué bonito el fucking escenario y de FPS es bestial, eh. Va como un tiro esto. O sea, ahí, bueno, los servidores ahí, si veis esto así, ¿vale? Son los servidores, ¿vale? Que están un poquito irregular como ya sabemos en igual. Así que nada, chavales, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like, un favoritos para más y nos vemos en el próximo episodio, vídeo lo que sea de Mononoco. Hasta entonces, un saludo. Hasta la próxima. Adiós.